Efectivo ahora mismo, Carla, vamos a un especial. Dime tú, porque me da miedo, honestamente. Yo estoy aquí para estar contigo, apoyándote y diciendo a la gente que nos visite. Pero los precios, Erick, honestamente, se me hacen súper bajos. Yo no sé cómo le vas a hacer. Mi esposa está medio enojada. Ella me llamó y me dijo, por la culpa de Erick, no puedo ir shopping. Hay un problema. Entonces ya veo ahora, o sea, el hombre está poniendo su bolsa o algo, no sé.